Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Que llenas de luz mi vida Tu amor me da mucha pena Tal vez con eso me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambias jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mi cadena Es lo que traigo en el alma Tu amor me da mucha pena Tal vez por eso te quiero yo Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambias jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Y si no me cambias jamás mi mala suerte Y si no me cambias jamás mi mala suerte Y si no me cambias jamás mi mala suerte Y si no me cambias jamás mi mala suerte Y si no me cambias jamás mi mala suerte Y si no me cambias jamás mi mala suerte Gracias por ver el video